Imágenes no mienten y la calidad está aquí. Aquí tienes otra de las comerciales de Magic Auto. Aquí tienes una E350 XL, año 2012 Extended, 17 pasajeros, con tan solo 56,000 millas, doble unidad de aire, cuatro gomas nuevas, frenos nuevos, listas para empezar a producir dinero o para el disfrute tuyo, de tu familia o de tu iglesia. Oiga, observa bien este video, observa su pintura blanca, su grill, su bumper frontal, como te dije, 17 pasajeros, full power, cristales eléctricos, seguros eléctricos, radio CD, ya entró al departamento de servicio donde se le hizo una rigurosa inspección, frenos, cambio de aceite y filtro. Oiga, como usted la ve aquí, en impecables condiciones. Bueno, observa bien esa pintura, observa esas gomas, cero uso, Cooper. Observa bien el chasis, las sobandas, como un espejo, como nos caracterizamos en Magic Auto, en conseguirte la mayor calidad. Y hacemos un esfuerzo de enseñarte un video donde vas a ver todos los detalles. Observa bien sus trivos, sus gomas y observa bien el tren delantero y el chasis, en impecables condiciones. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, observa bien su tapicería, el guía, la consola central, la butaca del pasajero, el dash, radio, CD, mira, hasta el plástico tiene de nuevo su doble unidad de aire. Quiero que aprecies bien ese plafón. Tiene todas sus boquillas nítidas de los aires, que en esta guagua es normal que estén rotas. Mira, hasta los plásticos. Como te dije, 56.000 millas, nada más. Nítida, para que empieces a viajar a través de toda la isla. Observa las puertas, el bumper trasero, E350 XL Super Duty. Observa por debajo. Quiero que veas bien las puertas, el piso, la otra puerta, el plafón. Oiga, como le digo, saco estos tres minutitos para que pueda apreciar todos los detalles. Observa el estribo en el área de pasajeros. Observa las puertas, el step super nítido, la tapicería nítida también, de sus cuatro filas de asientos. Observa ese plafón con todas las boquillas del aire nítidas. Te quiero recordar que contamos con financiamiento, que trabajamos con todos los bancos, que podríamos aceptar tu trading con o sin deuda. Y que lo que nos caracteriza es la calidad. Aquí no hay trucos, la magia es la mayor calidad. Observa el motor, 5.4 litros, con todos sus fluidos al día. Batería nueva, frenos nuevos, inspeccionadas de extremo a extremo. Si buscas calidad, la tengo en Ponce. Esperando por ti en Magic Autocorp desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.